Hola amigos, ¿cómo estáis? A pesar de que a lo largo y ancho de mi canal podéis ver con detalle cuál es mi labor profesional, sin duda el desarrollo personal y también el ámbito de los negocios, muchas personas me preguntáis a través de correos privados cómo os puedo ayudar de una forma mucho más concreta en vuestras problemáticas específicas. Y bien sabéis, amigos, que precisamente para todas aquellas personas que no tenéis dinero por vuestra situación financiera, no podéis hacer frente a los cursos o consultas con los precios que yo tengo a día de hoy, precisamente hago estos vídeos para de forma gratuita compartir todo este conocimiento, todo lo que es mi bagaje profesional a lo largo de mi vida laboral y hacerlo de forma gratuita. Ahora bien, como os digo, todas aquellas personas que queréis profundizar en casos concretos, específicos, bien sea para el tema de eliminar bloqueos, para solventar determinadas situaciones, ya sea personal, de negocios o de otro tipo, para eso tengo mi consulta profesional y también los cursos que de forma personalizada hago con cada uno de mis alumnos. Como veo que hay muchas dudas acerca de lo que es mi trabajo, a pesar de que está todo volcado en mi página web, lasleisdeléxito.com, he querido destinar en este vídeo una información mucho más condensada, mucho más concreta y específica, para que todos aquellos que queráis trabajar directamente conmigo y resolver cualquier aspecto de vuestra vida, pues podáis hacerlo. Espero que después de este vídeo ya haya quedado totalmente claro y diáfano de qué forma ayudo a las personas en cada una de las diferentes áreas de actuación profesional. Vamos a por ello. Consultas Es el servicio básico que ofrezco para todas aquellas personas que no disponen de mucho dinero, pero desean aclarar dudas o resolver por sí mismas un problema, ya sea personal o de negocios, pero que necesitan una ayuda o empujón inicial o también un asesoramiento rápido para hacerlo. Tienen una duración de una hora y se realizan por Skype, ya que así me permite atender personas en cualquier país. De hecho, más de la mitad de las consultas las realizo con residentes fuera de España. Conferencias y eventos presenciales Están destinadas a empresas, organizaciones o colectivos en cualquier país del mundo. Las suelo realizar a medida y las temáticas son todas las que puedes ver en mis vídeos, aunque las más solicitadas son liderazgo, motivación, superación personal, hábitos de éxito, desarrollo de la autoestima, psicología de ventas, productividad y organización, negocios online, ingresos pasivos y libertad financiera. Aunque he llegado a realizar eventos con más de 800 asistentes, si deseas organizar una actividad de este tipo, se pueden realizar con una asistencia de mínimo 20 personas. Cursos personalizados. En este área es donde personalmente más disfruto, ya que considero que es la mejor forma de ayudar a mi alumno. Trabajamos juntos hasta lograr sus objetivos de una forma totalmente específica y a lo largo de 10 semanas, a razón de una sesión semanal. Estos cursos también los realizo por Skype y abarcan tres vías. Deseo aclararte que estos cursos han sido diseñados por mí, basándome en mi experiencia tanto personal como empresarial. El primero de ellos es el que denomino mentalidad de éxito. ¿Para quién es este programa? Para toda aquella persona que desea transformar su mentalidad y está dispuesta a cambiar hábitos para vivir una vida exitosa. Este programa es para ti si... sientes que no tienes la vida que mereces, crees que tienes bloqueos y limitaciones que impiden tu éxito. Tus emociones son como una montaña rusa y pasas de la motivación a la frustración. Estás dispuesto a desarrollarte personalmente. Quieres ganar confianza, seguridad y estabilidad. Este programa de éxito demostrado te ayudará de forma práctica, progresiva y real a crear una mentalidad de éxito. ¿Qué lograrás con este programa? Dominio de tu mente. Control de tu estado emocional. Mayor conciencia y claridad mental. Visión para focalizarte en tus objetivos. Mejorar tu autoestima. Potenciar tus dones y habilidades. Eliminar hábitos negativos. Establecer hábitos de éxito. Aumento de la motivación y visión en tu vida. En este curso he atendido desde mujeres que han sufrido abusos sexuales hasta personas que quieren superar creencias limitantes, pasando por todo tipo de eliminación de miedos, ansiedades, falta de confianza en uno mismo, etc. El segundo curso lo denomino Objetivos y Metas. ¿Para quién es este programa? Para toda aquella persona que desea lograr objetivos en cualquier área y está dispuesta a tomar acción para conseguirlos. Este programa es para ti si te sientes perdido y sin rumbo fijo. Sabes lo que deseas, pero no sabes cómo lograrlo. Necesitas ayuda para guiarte en el proceso. Careces de una estrategia o plan de acción. No sabes organizarte o planificar correctamente. Estás dispuesto a hacer lo necesario para lograr tus sueños. ¿Qué lograrás con este programa? Diferenciar entre sueños, objetivos y metas. Establecer tus objetivos específicos. Crear un plan de ruta correcto. Aprender cómo lograr tus metas. Mejorar tu organización y productividad. Tomar mejores decisiones y mucho más rápidas. Adquirir hábitos de éxito. Cumplir diariamente con tu agenda. Hacer un seguimiento correcto de tu plan de acción. Dominar el proceso para lograr todo aquello que te propongas. En este curso he atendido a todo tipo de personas que tienen una idea o proyecto en mente, pero no saben cómo llevarlo a cabo de forma práctica y exitosa. El tercer curso lo denomino Successful Business o Negocio Exitoso. ¿Para quién no es este programa? Para aquellas personas que no tienen un negocio o que teniéndolo no tienen la actitud, la voluntad ni el deseo auténtico de producir los cambios internos y externos que puedan transformar su situación empresarial ni financiera. ¿Para quién sí es este programa? Para todo aquel profesional autónomo o empresario que no está obteniendo los resultados que desea, pero que está realmente comprometido en hacer crecer su negocio y poder destinar todos los medios que están a su alcance para lograrlo. Si este es tu caso, ahora puedes cambiar tu situación. Si llevas tiempo estancado en tu nivel de progreso e ingresos o incluso si los has empeorado. Si te sientes sin rumbo y desmotivado en tu negocio. Si estás dispuesto a lograr grandes objetivos pero no encuentras el modo. Si quieres ganar confianza, seguridad y estabilidad. Este programa de éxito demostrado te ayuda de forma práctica, progresiva y real a impulsar tu negocio. ¿Qué lograrás con este programa? Focalización en tus objetivos. Desarrollo de estrategias para aumentar tus ventas. Optimizar tu tiempo y recursos. Eliminar las creencias limitantes que impiden tu crecimiento profesional. Mejorar tu organización y planificación. Aumentar tu rendimiento y productividad. Claridad mental para afrontar mayores retos empresariales. Aumento de la motivación y visión de negocio. En este curso he atendido a todo tipo de empresarios solventando problemas en temas de marketing, comunicación, ventas, relación con sus trabajadores, organización, planificación y estrategia para directivos. En todos los programas te guío a través del coaching y mentoring con sesiones semanales privadas. Entrega de material en audio y texto para que diariamente puedas implementar los cambios que necesitas para lograr tus metas. Asesoramiento y ayuda por mi parte en todo instante, compartiendo contigo todos mis sistemas y hábitos de éxito. Si realmente estás dispuesto a trabajar por lograr tus objetivos, puedo ayudarte y acompañarte en este proceso, del mismo modo que lo llevo haciendo durante años con cientos de personas. No debes preguntarte si esto también funcionará para ti. Debes preguntarte si estás dispuesto a hacer tu parte del trabajo, porque el éxito está asegurado si sigues las pautas del curso. Casi todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida me han dicho que querían triunfar, disfrutar de más ingresos y mejor calidad de vida. Pero la realidad es que solo unas pocas personas son las que toman acción. Recuerda que la diferencia auténtica entre seguir como hasta ahora o lograr tus metas no es lo que sabes, lo que quieres hacer o lo que piensas hacer, sino lo que realmente haces. Por ello, si de verdad estás comprometido a lograr lo que deseas, te invito a iniciar ya cualquiera de estos cursos en los que crecerás personal y profesionalmente. Así que ya lo sabes, tanto si eres particular como si eres emprendedor o empresario y tienes tu propio negocio y crees que puedo serte de utilidad, ya sabes que contactarme y ponernos en marcha para trabajar tu objetivo depende única y exclusivamente de ti. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!